Bueno gente, decidí subirle un video ya que muchos me preguntan ¿Cómo hago el soporte lateral para poner en un kayak para agarrar un motor eléctrico? Es muy sencillo, yo este soporte está hecho en aluminio, como ven ya tengo varios Yo esto lo proveo junto con los que me compran motor y batería, va sin cargo El que me compra solo el motor va a un costo mínimo Y la verdad, salvo que sean conocidos, por si solo no lo vendo porque no es fácil estar consiguiendo el aluminio y preparándolo Esto está hecho en base a un aluminio 50-25, 50-25, no puede ser menos de 50 Ahora les voy a mostrar por qué en el kayak Las tiras de aluminio, si ustedes las compran en un distribuidor, vienen de 6 metros Con lo cual saco 6 tiras de 1 metro Ya les hago una perforación de 18 milímetros a todas las tiras Esto es solamente pensado para el angler, y ahora les voy a mostrar por qué Y después les va a quedar, en el caso del angler y el nereo 80 centímetros de largo, es suficiente Recuerden que esto tenía 1 metro, o sea que me va a quedar un sobrante de 20 Ese sobrante de 20, se lo pongo acá, a través de tornillería Esto es perforante En realidad tiene 17 y medio esto, no es necesario hacerlo de 20 porque termina molestando Nos queda un sobrante de 2 centímetros Entonces de una tira de 6 metros vamos a sacar 6 soportes No es barato el aluminio, menos pintado negro, más todo el trabajo que tiene ¿Cómo lo usamos en el kayak? Esto se lo pueden adaptar a cualquier kayak nacional, a cualquiera Y ahora les voy a mostrar cómo lo ponemos en el angler Y cómo se puede poner en absolutamente cualquier kayak Inclusive en el carco, que es el más complicado de adaptar un motor lateral Porque es uno de los pocos kayak que no tiene insertos en lo que es la popa He visto un amigo mío que lo que terminó haciendo es haciendo un soporte de madera Que esto también se puede hacer en madera También de la misma manera pueden conseguir madera de 50 a 25 Que son 2 pulgadas por una Cepillada para que quede más prolijo Después le tendrán que dar una mano de cetol para que soporte el agua Y de la misma manera la tornilla en otro pedazo de madera acá ¿Por qué no 50 a 50? Porque nosotros tenemos que atornillar esto al kayak Y si no tendríamos que comprar tornillos Si yo compro solamente una madera o un aluminio de 50 a 50 Que son 2 pulgadas Tengo que terminar comprando tornillos de 7 centímetros de largo Que no se consiguen con las roscas que tienen los kayak Y cuanto más largo el tornillo, más torque hace Entonces en 25 es muy fácil atornillar Sobre todo en este soporte que es especialmente para angler Y ahora como les dije les voy a mostrar Cómo lo coloco en el angler Y cómo lo coloco en cualquier casa Pero lo repito Esto con un poquito de maña Se lo hacen casero en su casa Con aluminio Con madera O con caño Con caño común metálico También 50 a 25 se consigue Le ponen antióxido Lo pintan O sea Con un poquito de maña Es una pavada Recuerden 80 Por 17 y medio La parte que atornillan Para que acá quede 50 a 50 Que es donde va a agarrar la mordaza Y acá quede 50 a 25 Que es donde va a ir atornillado Se los paso a mostrar en el kayak Cómo queda Bueno Vamos al nereo Y les recuerdo que la imagen se mueve un poquito Porque estoy con celular O sea que la GoPro me lo olvidé de un amigo Mañana la voy a ir a buscar Y después le voy a subir la semana que viene Un video Sobre el tema batería Todo el mundo me pregunta sobre el tema batería Y cuál es la autonomía Y cuál es la autonomía Y cuál es la autonomía Depende de infinidad de factores Le voy a hacer un video Específico Sobre baterías Y autonomía Si Se los subo la semana que viene Bueno Les muestro Para que eran estos agujeros Que ya los tengo previstos en el aluminio Porque el angler Los modelos 2017 Más o menos en adelante Trae estas perforaciones Que son roscas Insertadas en el retomoldeo Que son en principio Para poner un posa caña A través de estos tornillos plásticos Que provee la misma firma Bueno Vamos a usar exactamente Las mismas perforaciones Que la tiene de ambos lados Para poner el soporte Entonces el soporte se pone Con estos mismos tornillos de plástico Si Perdí el enfoque Con los mismos tornillos de plástico Se ajustan Y esto va a quedar Re contra firme No necesitamos ajustar lo demás Ahí es suficiente Fíjense que yo le puse uno solo Faltaría poner el otro Y miren que esto ya No se mueve más Es muy sencillo de colocar Muy sencillo de sacar Disculpen la mugre del kayak Pero bueno Así soy de cuidadoso con los kayak Pide especial para haters Sumado que este kayak Hace bastante que no lo uso Entonces De esta manera Lo ponemos en un angler ¿Por qué tiene todos estos agujeros? Porque ya lo he probado En cuanto kayak tenga Insertos En el caso del nereo En el caso del escualo Entonces Lo que usted tiene que hacer Es perforarlo A la distancia Tiene los insertos Su kayak Que es importante Hacerlo kayak por kayak Porque depende el día Y la dilatación del material Puede haber Hasta 5 milímetros De diferencia En el ancho Eso tenganlo presente Por eso lo entrego Salvo en el angler Que tengo un margen grande Porque estos agujeros Son de 18 Y estos de 12 Me permite 6 milímetros Por lado de margen Cuando me lo piden Para un nereo Para todo kayak Lo entrego sin perforar Para que lo perfore el cliente En el punto exacto Donde tenga sus tortugas ¿Sí? Donde tenga los insertos En el caso del nereo O en cualquier otro kayak Que tiene insertos Entonces simplemente Le hacen la perforación Ahí le compran un tornillito De unos 40 milímetros Para que pase estos 25 Y atornille el inserto De bronce Que tiene el kayak O ahora vamos a ver El caso de un wayfishing Que no trae Insertos de bronce Están atornillados En el plástico Ahí no podemos poner Un soporte de esto Porque entre un esfuerzo Muy grande O ante un golpe contra algo Podemos arrancar el soporte Y romper el plástico Del kayak Entonces como lo ven muchachos Es muy sencillo Es adaptable a cualquier kayak El motor nos queda A la altura del Del comando De la mano Para timonearlo Y demás Les voy a mostrar ahora Como lo colocaríamos En un wayfishing O en cualquier otro kayak Tipo carcou Que sería lo más complicado Sin hacer Una sola perforación Al kayak Bueno Les paso a explicar Cómo vamos a colocar Este mismo soporte Una aclaración El largo de 80 Evalúenlo De acuerdo a los kayak De ustedes O sea Claramente En un escualo Seguramente Va a tener que tener Más de 80 Yo como tengo angle Tengo nereo 80 Es la media exacta En el caso Ahora voy a mostrar En el wayfishing También va perfecto El de 80 Pero en un kayak Más ancho O un kayak Importador Evalúen Si es necesario Más de 80 Bueno Les paso a mostrar Cómo colocamos Esto en cualquier kayak Tipo el wayo O tipo el carcou Kayak Que no tienen Ningún inserto Atrás Donde podamos Atornillar Firmemente De forma segura Un tornillo Sin hacer Absolutamente Ningún agujero En el kayak ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de La común Y conocida Cinta de amarre Cocodrilo Que usamos Para inclusive Atar los kayak Arriba del techo Lo que hacemos Es Doblarla en dos Pasar esto Por uno de los inbornales Sacarlo por abajo Obviamente Desde el saque Esto lo vamos a hacer Afuera del agua ¿No? Antes de ingresar Y vamos a pasar Vamos a subir Por el otro inbornal Entonces Acá vamos a colocar El soporte Que como verán Va perfecto Los 80 Me sobresalen Los 15 Para morder el motor Y acá Me apoya perfecto Y esto lo vamos a tensar acá Con el Cocodrilo Que en este caso Lo vamos a poner Al revés Para que nos quede bien Para apretar Lo dejamos ahí Pasamos el cocodrilo De forma tradicional Como cualquier cinta De amarre De cualquier lado Y lo único Que vamos a hacer Va a ser Lo voy a poner ahí Para que sea Más cómodo Pensar Me queda ahí Casi a la raza Del inbornal Y ahí Vamos a tensar Vamos bien El soporte A la altura Que nos tiene que ver Ahí Y ahí solamente Lo que hacemos Es tensar Lo máximo posible Un nudito Para que esto No se afloje Y listo muchachos Miren lo que es esto Cero torsión Cero torsión Puedo mover el kayak Levantarlo Hacer lo que quiera Recontra firme No se mueve para nada De esta manera Pueden poner Esto en cualquier kayak Sin hacer Una sola perforación A ver Van a preguntar muchos ¿Y puedo poner esto En un motor náutico? La realidad es que Un motor náutico Ronda los 9 a 10 kilos ¿Sí? Sobre todo Los que inclusive Llevan los mismos Motores chicos Estamos hablando De los De los tipos De esmalezadora De 2 HP Que encima Llevan el combustible Adentro Ni hablar Un motor náutico Se transformaría Al algo muy pesado Un motor eléctrico Ronda los 6 kilos Y esos 6 kilos Fíjense Están muy pegados Al kayak Lo contrarrestamos Con la batería Que puede ir Acá o acá Que normalmente Es más chica Que la popa Entonces Si nosotros La batería La atamos En el lado contrario Ya estamos compensando El peso En el caso De un motor náutico Esos 6 kilos Pasan a 9 kilos 9 a 10 kilos Y no tenemos Con qué contrarrestarlo Se tendrían que probarlo La verdad Yo no uso Motor náutico No soy amigo Motor náutico Para mí No hay con motor eléctrico Pero si ustedes Podrían contrarrestar Esos 10 kilos Con un contrapeso Del otro lado Pero ya sería Llevar 10 kilos De lastre de gusto En el eléctrico Es necesario llevarlo En el náutico No es necesario Llevarlo Ahora para compensar Este peso de 10 kilos Y de alguna manera Compensarlo Así que bueno De esta manera Le pueden poner Este soporte Sea de hierro De madera De aluminio Esto si quieren protección Le compran los regatones De plástico Que van acá O le envuelven Una goma Cámara de auto Bien envuelta Y listo Así no tienen riesgo De corte Y se lo pueden poner A cualquier kayak El sábado que viene Viernes, sábado, domingo No sé Porque capaz voy a estar pescando Pero en unos días Le voy a subir el video Como les dije De todo lo que corresponde A batería La gente Mucha gente Ha comprado motor eléctrico Y lo ha vendido Porque no ha dado Con la batería correspondiente Entonces No tienen la autonomía Que necesitan No tienen la potencia Si le erraron la batería La potencia Que tiene el motor Entonces le voy a hablar De batería De qué batería va Para cada motor Y sobre todo De la autonomía Que depende De un montón de factores No es tan amplio Con esta batería He visto publicaciones Que hasta mienten Los fans de vender No, con esta batería 5 horas No Yo le voy a hablar La aposta Hace 3 años Que uso y comercializo Motores y baterías Le voy a decir La aposta De la autonomía De cada batería Para cada motor Depende del uso Y depende de un montón De factores externos Que lo charlaremos En el próximo video Porque es bastante largo Espero que le haya servido Este video Para los que quieran Incursionar en el motor eléctrico Y quieran hacerse Un soporte casero Sin tener que ir a comprárselo Ni a mí Ni a nadie Espero que le haya servido Gracias por ver el video